La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene pendiente aprobar el informe del pedido de juicio político contra la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa. Según los asambleístas de esta mesa legislativa, no hay certeza que el trámite llegue al pleno de la Asamblea para censurar al ex funcionario. Creo que hay una serie de errores, de negligencias que tienen que dar como resultado la censura de la ministra o de la ex ministra Espinosa. Sí veo voces que traten de salvarle porque cuando compareció la ex ministra, bueno ahí se vio las preguntas que le hacían, uno se da cuenta, yo ya tengo aquí, voy a cumplir cuatro años en esta comisión y sé cuando van a votar a favor o van a votar en contra. En este momento lo que estamos es que ha habido una postura de parte del asambleísta Maé Montaño, que la ha presentado para mí un poco floja, en el momento de poner sus pruebas de cargo. Y creo que también ha habido una postura de la ex ministra en sus pruebas de descargo, creo que ha hecho una buena intervención. Ustedes saben que en la votación pueden haber varios escenarios, el que nosotros esperamos que suceda, que es el escenario de la recomendación que vaya al pleno, donde se hace el verdadero juicio político.